Hola, soy Carlos Rodríguez Villa, soy el director general de la compañía AlgaEnergy. AlgaEnergy es una compañía de base biotecnológica que se dedica de manera exclusiva al sector de las microalgas. Ahora os voy a hablar de una serie de productos que hemos desarrollado, que tenemos en el mercado a través de nuestras marcas registradas, estamos comercializándolos. Uno de ellos es el producto para la acuicultura a través de la marca AlgaEpistis. Se trata de una biomasa de elevada calidad para los estadios iniciales en el sector de la acuicultura. Como sabemos, las microalgas son el elemento básico en la cadena trófica en el medio acuático y por lo tanto son esenciales para que existan los peces. En el sector de la acuicultura se aplican también las microalgas, también conocidas como fitoplancton, son el principal alimento del zooplancton del cual luego se alimenta la larva de los peces. Por lo tanto, esta industria al final depende del cultivo de microalgas. A día de hoy, los acuicultores están cultivándose sus propias microalgas con una calidad un tanto precaria, digamos, porque no se dedican a eso y no tienen las instalaciones necesarias para optimizar la calidad y por otro lado, con unos costes implícitos realmente elevados. AlgaEnergia ha desarrollado, por tanto, este producto, AlgaEpistis, que va para la acuicultura tanto de las largas de los peces como de los moluscos que además de tener un precio mucho más asequible, lo importante es que la calidad es una calidad muy superior. En nuestro caso, somos el único productor en el mercado que tiene una calidad certificada, la calidad premium, que demuestra que el aprovechamiento de esta biomasa al final resulta en un mayor incremento en la tasa de supervivencia de las larvas de los peces, un mayor peso, un mayor contenido en los ácidos grasos esenciales y por lo tanto, de alguna manera, venimos a resolver un cuello de botella que existe en esta industria. Otro producto que hemos desarrollado a lo largo de más de tres años en un marco de un programa de I+.D. cofinanciado por el Cedeti es un producto para el campo, en este caso es un bioestimulante agrícola que se comercializa a través de la marca registrada AgrialGae y es un producto totalmente innovador, disruptivo con respecto a lo que existe en el mercado porque además de aprovechar, además de ofrecer un rendimiento mayor en términos de kilos por hectárea también ofrece un valor añadido a las plantas, sobre todo en los momentos más difíciles de cultivo en términos de refuerzo del sistema inmunológico, resistencia contra el estrés abiótico también peso del fruto, brillo del fruto, nivel de clarofila en definitiva es un producto que está teniendo una aceptación en el mercado muy buena precisamente porque es algo distinto además está hecho a base de 100% de microalgas en este caso la microalga espirulina denominada por la UNESCO como el alimento del milenio es una materia prima de la que se parte para obtener este producto que tiene más de un 50% de proteínas con todos los aminoácidos esenciales para las plantas además de contener carotenoides, ácidos grasos incluso un nivel muy interesante de fitohormonas en el producto lo tenemos en distintos formatos para aplicación foliar, para aplicación en fertiligación y obviamente el formato ecológico en el sector de la alimentación humana las microalgas son cada vez más comunes de encontrar en los supermercados y lo serán más en los años venideros son un complejo de gran valor nutritivo destacado además por las autoridades cada vez se recomienda más su ingesta ¿por qué? pues porque tienen más de un 50% de su peso son proteínas con todos los aminoácidos esenciales tienen ácidos grasos omega 3 son la cuenta original de los ácidos grasos omega 3 tienen también carotenoides tiene una serie de compuestos que al final lo que hacen es darle un valor funcional a este ingrediente nosotros en Alga Energy ya lo estamos explotando en el sector de la nutrición humana a través de nuestra marca registrada Alga de Food estamos en conversaciones y colaboraciones con empresas en todo el rango de las matrices alimentarias desde cárnicas, lácteas, humos, etcétera que están interesadas en incluir nuestras microalgas como elemento funcional pero también estamos ya empezando a hacer lo que serían unos suplementos dietéticos al final las microalgas para este tipo de alimentación también tienen un beneficio importante Bien, como podéis ver al final una planta de cultivo de microalgas te da materia prima que puedes destinar a distintos sectores de manera comercial hemos hablado del sector de la agricultura, del sector de la acuicultura también del sector de la nutrición humana también estamos presentes ya en el sector de la cosmética en definitiva desde un punto de vista de negocio pues es muy interesante porque el riesgo está muy diversificado son todos sectores que están creciendo de manera fuerte, muy pronunciada y por lo tanto es una actividad muy atractiva desde un punto de vista de modelo de negocio